¿Te pregunto si no? ¿Pero no lo puedo usar? Te saca mucho hasta el troneta ¡Uy! ¡Uy! ¡Que grande! ¡Marte la pizza! Agua la pizza no te cura Cura, cura, cura una mierda WTF? ¿Se rompió el hielo? Se rompió Ya fue ¿Viste como voy a la cara despacito? Vamos, que broma